¿Te estás planteando crear una membresía y no sabes si te conviene, si no, cuáles son los pros y los contras? Pues bien, en este vídeo voy a contarte mi punto de vista después de llevar más de un año con mi propia membresía. Hola, soy Laura Rivas de laurarribas.com y creadora del programa empresarial Alquimia y de la membresía La Vida que Quiero. Y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para tener el negocio de tus sueños y la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Desde que lancé mi membresía La Vida que Quiero, tienes el link en pantalla, es lavidadquequiero.com, que es una plataforma para ahondar en tu autoconocimiento y crear así la vida de tus sueños, la vida que quieres. No ha habido ni una sola sesión en mi programa empresarial Alquimia donde la gente no me preguntase sobre esto de crear una membresía. Incluso fuera de mis sesiones con mis clientes, incluso en redes me lo han preguntado, etc. Y creo que a estas alturas, desde que filmo este vídeo, hace más de un año que tengo la membresía, puedo dar ya mi punto de vista de una forma realista y contándote cuáles son las ventajas y desventajas para que tú veas si te conviene o no o si es algo de lo que quieres embarcar. La verdad es que esto de las membresías parece que como que se haya puesto de moda. Es muy curioso porque en internet, desde que yo empecé, que hace ya una década, todo lo que hay ahora ya existía entonces. Lo único que no existían eran los Facebook Ads, la publicidad en redes sociales, ¿vale? Pero todo lo anterior, webinars, membresías, etc. ya existía. No solo de hace 10 años, de mucho antes, pero en internet veo que hay como olas de modas. No sé, estaba muy de moda el tema de los webinars hace una década y luego una década después se puso de moda otra vez. Las membresías han existido toda la vida y de pronto están como de moda, etc. Entonces, me acuerdo que me contaba Vilma Núñez en un directo que hicimos que dice yo he llegado a la conclusión de que en internet hay igual modas, las modas vuelven igual que en la moda de ropa, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo. Entonces, todo este rollo te lo digo porque parece que se ha puesto como de moda y que es the next big thing en lo que tienes que ponerte y lo maravilloso y que si lo haces lo vas a petar y va a ser increíble. Entonces, aquí estoy para contarte mi experiencia. La verdad es que mi respuesta a si es conveniente tener una membresía o no no va a ser un sí o no. Lamento no darte la respuesta empaquetadita y ya trabajada. Tú vas a tener que tomar esta decisión en función de tus objetivos y no en función de si está de moda o no. Así que voy a empezar por los aspectos negativos o los contra para que tengas una visión realista de lo que implica tener una membresía. Y es que si vas a lanzar una membresía lo tienes que tener muy claro y lo tienes que querer mucho y tener muy claro cuáles son los aspectos negativos porque los hay. Para empezar, una membresía es un formato, por así decirlo, una línea de ingresos muy demandante. Piensa que tienes que crear cada mes contenido suficientemente interesante, útil y valioso como para que la gente quiera seguir pagando. Eso incluye en tus vacaciones, porque claro, la membresía es cada mes. Si tú te vas de vacaciones en agosto, este es tu problema. Pero tiene que seguir habiendo contenido, ¿me explico? Porque a la gente la sigues cobrando. Entonces esto incluye vacaciones, veranos, festivos, lo que sea. Tiene que haber cada mes contenido valioso y suficientemente inspirador y útil como para que la gente quiera seguir pagando para pertenecer a esa membresía. Además, esto sucede paralelamente a épocas donde hay mucho trabajo porque a lo mejor tienes otros proyectos o está sucediendo alguna otra historia en la empresa y entonces ese trabajo, o sea, no es algo que tú creas y lo vendes y ya está. No es un infoproducto, o sea, la ventaja de los infoproductos o de los programas incluso el infoproducto sería ese curso monográfico de autoestudio donde lo vendes, lo creas y lo vendes tantas veces como seas capaz. Incluso los programas que tienen un punto híbrido donde hay acceso a ti y también hay acceso a vídeos y distintos soportes multimedia tienen un inicio y tienen un fin. Eso es una cosa. La membresía es siempre constante. Entonces, bueno, primero es muy demandante, por lo tanto no te va a dar un break nunca, no te va a dar una pausa y luego te tiene que gustar suficientemente el tema como para hablar de esto todo el tiempo. Tienes que nutrirlo de contenido constantemente, está claro. Por otro lado, uno de los contras, eso en todo de hecho, pero es que no se vende solo. De hecho, nada se vende solo. Tienes que ser muy proactivo con el marketing de tu membresía. O sea, no es que ya la creo, la paro y ya están, van a querer unirse. ¿Qué va? Es más, si siempre está disponible, no va a haber un factor escasez para apuntarse a esa membresía. De hecho, desde mi experiencia y hablando con otras personas que han tenido membresías y programas, la capacidad de facturación y de generación de ingresos siempre es mayor cuando hay convocatorias de algo. Es un curso, un programa, etcétera, más que una membresía. Por eso, porque en la membresía se entiende que hay siempre... No hay este factor escasez de o me apunto ahora o luego ya no podré. Que sí está, por ejemplo, en cuando lanzas un programa y dices empezamos tal día y es entonces y luego ya termina. O solo hay estas plazas o lo que sea. Por lo tanto, además del contenido mensual de la membresía, tienes que crear el contenido para el marketing y la promoción de esa membresía. Otro de los contras, más que contras, bueno, es una realidad de una membresía, es que necesitas una base de suscriptores para lanzarla. Pero eso es como en todo, no es un contra, es una realidad. Cuando tú quieres lanzar algo, necesitas una base de suscriptores a donde lanzarla. De lo contrario, simplemente anunciarla. O me encuentro con clientes que justo están empezando o quizás ya llevan un tiempo pero no se han ocupado durante esos años de crear esa base de suscriptores y deciden o están considerando lanzar una membresía, pero yo les digo, vale, pero ¿dónde está la audiencia? ¿Dónde está tu base de suscriptores? Ah, no tengo. Bueno, pues es que ni te preocupes ahora mismo de crear la membresía. De verdad, ocúpate de conseguir esa base de suscriptores y luego ya crearás la membresía. Es más, si estás empezando y es el primer producto digital que vas a crear, te sugiero que comiences por un infoproducto para testar, para que veas cómo funciona y lo siguiente que sea un programa, antes de embarcarte en una membresía. Básicamente para que testes las aguas y veas cómo funciona el tema y luego no te encuentres habiendo creado una membresía, teniendo gente dentro, ya habiendo adquirido un compromiso que luego no quieres sostener. Otra de los contras de una membresía es que el precio aceptado por el mercado de una membresía es menor que el de un programa. Ya te explico. La gente psicológicamente no está dispuesta a pagar según qué precios por una membresía. Es más fácil, haciendo bien los dos lanzamientos, tanto de un programa que de una membresía, conseguir que un cliente te pague 500 euros de golpe por un programa donde está el mismo contenido que no adquirir o conseguir y conseguir que una misma persona pague por una membresía 30 euros durante 5 meses por el mismo contenido. Una cosa te dará 150 euros al final del mes, al final de los meses en los que retengas al cliente, porque esa es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta. No solo tienes que trabajar la adquisición de clientes, sino la retención de clientes. Entonces, ten esto en cuenta, porque es una realidad, ¿de acuerdo? Ya ves que intento ser muy realista. Esto es como lo de tener un perro. Lo tienes que querer mucho y tener muy claro que hay muchas obligaciones y hay muchas cosas negativas para que luego no te sorprenda. Es decir, lo positivo, claro que compensa. Puede ser muy gratificante una membresía, ¿de acuerdo? Como tener un perro. Pero que no te sorprendan las cosas negativas de una membresía y que de pronto digas, ¿esto qué es? Y que termines por dejar de trabajar en ello, ¿no? Porque te agobias o lo que sea, ¿no? Además, ten en cuenta que es un compromiso. Es un compromiso indefinido con un producto, ¿entiendes? Entonces, esto es algo grande que hay que tener en cuenta. Otra de las pegas de una membresía es que hay mucho trabajo administrativo detrás. Desde procesar pagos, facturas, pagos fallidos, porque tendrás pagos fallidos. Pero eso no solo... Yo cuando empecé a estudiar esto de las membresías y vi que en otros sitios se hablaba de que hay muchos pagos fallidos, pensé, bueno, menos mal, porque ¿qué me pasa a mí, no? Hay muchos pagos fallidos, es una cosa increíble. Hay que cambiar tarjetas, la gente, no sé, a lo mejor se unió con una tarjeta y luego resulta que la perdió o no hay suficiente saldo o... Yo qué sé, yo qué sé cuál es la razón, pero hay muchos pagos fallidos y es algo que tienes que tener en cuenta. No solo porque tienes que contactar con esa persona, quitarle el acceso, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos solucionar? Etcétera. Sino que además te sugiero que automatices todo esto lo más posible para no estar constantemente mandando e-mails a gente, ¿no? Que nosotros ahora mismo lo tenemos súper automatizado. Es decir, cuando hay un pago fallido, se le quita el acceso inmediatamente, reciben un e-mail, luego hay tres intentos... Y de esta forma, la gente que tenemos en el equipo que está con este trabajo administrativo y de e-mails, pues hay cosas que quedan automatizadas y no estamos invirtiendo tanto tiempo en esto. Así que te tiene que compensar. O sea, hay mucho trabajo administrativo y te tiene que compensar. Otra de las pegas es que cuando empiezas cuesta conseguir esa inercia, ese momentum que dicen, ¿no? Evidentemente cuesta menos conseguir ese momentum cuando tienes una base de suscriptores enorme. De pronto, claro, de pronto estás lanzando a un price point, a un precio muy competitivo y es muy normal que tengas como un boom de gente, ¿sí? Y que digas, ¡guau! O sea, esto es maravilloso, ¿no? Pero igualmente hay como un subidón al principio y luego como que se estabiliza. Y conseguir esa atracción, esa inercia, cuesta. Y ya no te digo si estás empezando y no tienes una base de suscriptores suficientemente grande, ¿no? Requiere tu constancia, muchísima constancia. Y ya te digo, si ya te da pereza llevar tu blog, llevar tu newsletter, llevar tus redes, entonces no te metas en una membresía. No te metas. Porque es que si te da pereza eso, te va a dar muchísima pereza luego la membresía. ¿Cuáles son las cosas buenas de tener una membresía? Bueno, pues la obvia es que cuando tienes un número estable de miembros, tienes unos ingresos recurrentes y puedes también hacer proyecciones. También cuando tienes esa inercia, ese momentum, etc. es cuando empiezas a ser rentable. Tienes que hacer números realmente. Es decir, bueno, si lo estoy cobrando a este precio y quiero facturar esto porque así es como me va a compensar, ¿cuántos miembros necesito estables? Porque el tema fluctúa muchísimo. Al principio abres y al principio hay como muchísimos. Luego empiezas a tener... La gente lo prueba. Hay gente muy fiel que se queda y que te sigue durante meses. Hay gente que se queda de baja y luego quiere volver a entrar. Lo que sea. Entonces es como que vas así y tienes que tener distintas campañas planeadas a lo largo del año para ir revertiendo esas tendencias de la membresía y así ir haciéndola crecer. También una de las ventajas es que crea una sensación de pertenencia y comunidad y un vínculo más emocional con el cliente porque hay ese trato continuo, ¿me explico? Y también puede ser una forma de dar continuidad a tus servicios con clientes con los que ya has trabajado o no. En cualquier caso es interesante considerar lo que son las membresías pero con este vídeo lo que pretendo es gestionar. Siempre estoy hablando de la gestión de expectativas pero es que es tan importante. No son los negocios sino en la vida porque realmente es, por ejemplo, para mí la vida que quiero es un proyecto muy gratificante, es un proyecto de mi alma pero es negable que para mí es un proyecto que requiere de mucha dedicación. Entonces lo que yo recibo de la vida que quiero me compensa porque yo desearía pasar la vida pues estudiando y luego compartiendo lo que aprendo, ¿me explico? Y por eso de hecho creé la vida que quiero para hacer esto, ¿no? Yo me dedicaría a la vida que quiero siempre en la vida, ¿no? Y ya está, no haría otras cosas. Entonces lo negativo me compensa y hago lo negativo porque me gusta luego lo que recibo. No económicamente únicamente sino también a nivel espiritual y de alma. Me encanta a mí la vida que quiero. Como ves no te puedo dar una respuesta de si te conviene o no te conviene, si tienes que tomar la decisión o no. Lo que quería hacer con este vídeo es contarte la verdad, lo que hay, lo que implica y tú tienes que tomar la decisión sobre si crear una membresía o no. De nuevo, si es lo primero que has creado en tu vida, te sugiero que empieces por otras cosas para testar las aguas y ver cómo funciona esto, que hagas un lanzamiento de otra historia, etc. antes de meterte en una membresía. Pero esto es solo mi opinión, puedes no hacerme caso y hacerlo de la otra forma y al final tú tienes la última palabra en tu negocio. En fin, espero que este vídeo haya sido útil e inspirador para ti. Si te ha gustado, por favor dale manos para arriba en YouTube, te puedes también suscribir a mi canal, comparte este vídeo con tus amigos o con alguien que crees que pueda necesitarlo. Y ya que estoy aquí, si te apetece apuntarte a La Vida que Quiero, que es mi membresía sobre autoconocimiento, etc., puedes ir a lavidadquequiero.com, no está siempre abierta, pero puedes apuntarte a la lista de notificación prioritaria para cuando volvamos a abrir y aceptar nuevos miembros. Y nada, la verdad es que es una pasada de proyecto y estoy súper contenta y estaría ahí todo el día, la verdad. En fin, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.